Estamos aquí señores con Adolfo Ríos, un gran jugador de fútbol mexicano. Platícanos, ¿cómo te sientes hoy en este día que juega la selección mexicana? Mira, estamos muy bien, aquí estamos con toda la gente de Dolce State, firmando autógrafos, tomando fotos, regalando balones, de todo, en todo lo que es el fiesta fútbol. Y no solamente aquí, sino también allá en San Diego, vamos a estar también con toda la gente conviviendo y disfrutando, porque pues acá es proteger a la camiseta, la selección está en buenas manos y hay que apoyar a nuestro México, querido. ¿Tu punto de vista acerca de la América en este momento? Mira, América no creo que tenga equipo para dos torneos. Me parece que tiene equipo para un solo torneo, se le va a dificultar mucho estar en dos, y finalmente va a tener que tomar la decisión en algún momento de ver cuál de los dos seguir. ¿Ochoa o Corona para la selección? Mira, yo creo que ambos han hecho las cosas bien. Ochoa tiene una gran jerarquía ya de haber conseguido el Mundial pasado, la calificación para él mismo, aunque le hayan jugado chueco y no haya jugado el Mundial él. Corona tiene una gran trayectoria en selección y ojalá que él empiece a demostrar cómo lo ha hecho ya. En este momento me parece que Corona tiene una leve ventaja, pero la posición es muy competida.